Estamos en la plaza de Nariño, en Pasto, en Nariño, allá está el Pancalera, allá de los Tapos, un parque muy bello de esta ciudad, conociendo un departamento que para muchos de nosotros es ajeno por la distancia que tiene con el centro. Y es una distancia que muchas de las personas acá, en cierta medida, resiente porque se siente alejados y muchas veces ignorados del desarrollo del país. Es un departamento que tiene problemas, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el tema del narcotráfico. En este departamento hay cerca del 20% de los cultivos ilícitos de este país. En Tumaco es un corredor de salida de la droga hacia el Pacífico. En lugares como Samaniego, por ejemplo, hay un número impresionante de minas antipersonales con diferentes actores armados. Con ese narcotráfico poderoso se unen muchas veces para hacer de ese negocio y mantenerlo vigente. Al mismo tiempo es un departamento que tiene la frontera con Ecuador, que es una frontera natural que inmediatamente genera una riqueza y unas posibilidades tremendas. Un departamento que tiene cerca del 54% dedicado al sector rural, con un potencial gigantesco en todo lo que tiene que ver con el sector agrícola. Como en un lugar que se sienta, el maíz, la cebada, el trigo. Un café especial que tienen acá con las mejores condiciones en el mundo. El café de Nariño está destacado en el mundo. Es un café orgánico con las mejores cualidades y las mejores condiciones. Al mismo tiempo un departamento que tiene la riqueza física, esa cercanía con el Amazonas a través de Tumayo. El norte limitando con el Cauca la riqueza de los ríos, la costa pacífica. En fin, este es un departamento entonces que tiene una lucha grande contra una violencia. Una ciudad dinámica, pasto, cerca de 400.000 habitantes, donde hay un empuje permanente. Una ciudad que tiene una tradición cultural, que tiene una actividad de emprendedores de manera natural y que está buscando un lugar con respecto a este país. Quejas con respecto al tema del central natural desde la perspectiva de un departamento de frontera. Estamos pues acá, en un lugar amable, como todos los de Colombia. En un lugar donde hay sueños, como en todas partes de Colombia. Donde tuvimos hoy, por ejemplo, una reunión espectacular con 70 jóvenes formados que le apuestan a la calidad de la educación y que entienden su papel y que tienen su papel. De nuevo, seguimos andando por este país nuestro, reconociendo las virtudes, las fortalezas de cada una de nuestras regiones. Y hoy, desde Pasto, desde Nariño, tenemos invitaciones para Zamaniego, para Ipiales, para La Florida, para Linares, para La Unión, en fin, para muchos lugares de este departamento. Y aquí vamos a volver para seguir entendiendo, para ir construyendo nuestra propuesta para Colombia. ¡Gracias!